vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy vamos a jugar magic online y voy a jugar por primera vez en mi vida pauper el formato compuesto únicamente por cartas comunes solamente comunes por tanto es un formato ideal para adentrar en magic online así que este listado de mazos lo voy a dejar debajo del vídeo en la descripción y es posible que los próximos días jugamos algunos otros mazos de pauper solamente con cartas comunes como os digo que es lo ideal para no tener que gastar dinero o prácticamente nada de dinero en comparación con otros mazos y aún así yo pensaba que el formato iba a ser muy loco como muy absurdo y tal pero no el formato está divertido es variado y es bastante curioso y muchos mazos muy interesantes y hoy el mazo que os traigo es una grull ponza es decir roja verde de destrucción de tierras podríamos decir también que es un mazo de rampeo que busca jugar hechizos muy grandes lo antes posible de acuerdo entonces que tenemos tenemos hechizos que te permiten acelerar tu base de maná para conseguir en el tercer turno o en el segundo turno maná suficiente para lanzar peta tierras digamos por ejemplo gracias al árbol elf vale que da es un elfo de januar básicamente pero lo que hace es enderezar tierras lo cual está brutal con encantamientos que encantan bosques que hacen que dicho bosque de un maná adicional como utopia sprawl que eliges el color que quieres el mazo rojo verde así que elegirías rojo en la mayoría de las ocasiones y wild growth que hace que dicho bosque bueno tierra de un bosque verde adicional de acuerdo entonces tenemos encantamientos que hacen que las tierras den más maná lo cual combina súper bien con árbol elf que hace enderezar tierras es decir que es mejor que un elfo de januar en este mazo no para ser más exactos también tenemos de aceleración de maná cuatro copias de januar visionary que te da esa ventaja de cartas además de la aceleración de maná así que es ideal para este mazo y los peta tierras que llevamos son ocho suficientes para dañar la base de maná del rival para que cuando tú juegas tus pinos gigantes pues no tenga muchas más opciones no tenemos el termo cast que puede que te dé alguna vida tampoco da más allá de esto porque llevamos termo cast y no por ejemplo lluvia de piedras pues porque la lluvia de piedras no hace nada y esto hace algo para además el mazo es fundamentalmente verde es casi una mono verde aunque llevas algunas cartas rojas lo importante es el verde hay partidas que no tienes rojo entonces tienes que tienes que contar con ello por eso llamamos el termo cast en lugar de una sencilla lluvia de piedras y también él como se diga esto muy buen bully acid moss destruye tierra pero te rampea vale porque te permite buscar un bosque en tu mazo y ponerlo en juego girado o sea te rampea para y ahora vamos a lo importante a lo importante del mazo que son los pinardos con los que ganas las partidas primer pinardo por 5 154 que arrolla que cuando entra en juego ganas la iniciativa que es eso de la iniciativa si estáis preguntando es que es la iniciativa a mí me pasó lo mismo vale o sea yo dije iniciativa que es esto tuve que googlear tuve que buscar en google vale pues la iniciativa es que te metes en una mazmorra de esas de los de daños and dragons que tiene varias salas esto proviene de la colección que hubo de magic de forgotten realms en la que introdujeron lo de las mazmorras y es como te mete en la mazmorra de acuerdo siempre que sea el comienzo de tu mantenimiento de acuerdo te adentras en la mazmorra y siempre que tomes la iniciativa te adentras en dicha mazmorra como luego en la partida lo vamos a ver veremos exactamente cómo funciona mazmorra si no queréis esperar podéis buscar en google avenging hunter y encontraréis alguna página en la que venga la carta con la mazmorra y cómo funciona todo pero como digo tomar la iniciativa te mete en una mazmorra especial no recuerdo el nombre de dicha mazmorra no importa tampoco y esa mazmorra tiene un montón de salas básicamente buscan tierras contadores más uno más uno cosas de ese estilo luego lo veremos en acción en las partidas bueno entonces te mete en la iniciativa por cierto si un si lo si un oponente te hace daño de combate con una criatura gana la iniciativa bueno gana el control de esa gana iniciativa básicamente te quita la mazmorra y se mete él en la mazmorra de acuerdo así que no te conviene hacer avenging hunter si el rival tiene criaturas en mesa y te va a quitar la iniciativa pero bueno en cuanto tomas la iniciativa te adentras en la mazmorra y siempre que comience tu turno te adentras en la mazmorra luego coste 6 boarding party por 6 es un 6-3 prisa o sea pega un piñazo de 6 por 6 de maná con prisa y tiene cascada el mazo en muchas ocasiones por ahí he visto que gente lo llama mazo grull cascade de cascada cascada es que muestras cartas del top de tu mazo hasta que muestres un hechizo de coste menor que esta carta y lo juega gratis o sea que si sale por ejemplo se ha hecho he hecho auténticas burradas probando el mazo de acuerdo como digo es la primera vez que voy a jugar pauper en el canal el mazo ya lo estado probando pero he hecho para burradas de boarding party into avenging hunter y cosas así o peta tierras o lo que sea valiosa es decir 6 3 prisa por 3 con prisa con cascada es una bestialidad en el coste también tenemos cuatro copias de generos en esta es una de las nuevas cartas que salió con la colección del señor los anillos que por 6 es un 5-7 alcance puede bloquear voladoras no es no es una no es una carta que digas oh ganas sola te crea una ficha de comida cuando entra en mesa que puedes sacrificar pagando dos para para ganar tres vidas pero lo importante de esta carta es que si te quedas un poco pillado de tierras al principio de la partida tiene forest cycling es decir la puedes ciclar es decir descartar de la mano pagando uno para buscarte un bosque fijaos una cosa el mazo lleva hechizos muchos de coste 5 coste 6 e incluso más ahora veremos y lleva sólo 18 tierras vale entonces si te quedas pillado de tierras pues te puedes buscar tierras con generos en en lugar de jugarlo como criatura diréis vale si llevas 18 tierras pero llevas otros 12 no 16 miento 16 aceleradores de maná adicionales es decir que el mazo lleva 34 generadores de maná vale porque te lo puedes permitir porque esto te adentra en la mamorra y te da ventaja de cartas esto tiene cascada esto lo puedes convertir en una tierra o jugar como criatura bueno serían 20 generadores de maná adicionales a las tierras madre mía y luego por último tenemos en el coste 7 anoith altis a oro carta que también tiene cascada por 7 de maná es un poco caro pero lo juegas muy fácilmente en este mazo 65 alcance y arrolla y cascada es decir muestras cartas del top hasta que muestres una carta de coste menor coste 6 o menos y la juega gratis me ha llegado a pasar de hacer anoith altis aure into boarding party into avenging hunter into el rival se rinde lógicamente porque a lo mejor puedes hacer esto en el cuarto turno lo puedes llegar a hacer en el tercer turno en este mazo tercente es como tercer turno sí 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 si haces por ejemplo bosque de primer turno árbol elf y de segundo turno bosque utopia utopia sprawl wild growth cosas de este estilo empiezas a enderezar una tierra que da dos o tres de maná lo puedes jugar de tercer turno lo llegó a hacer de tercer turno meter esto y esto por ejemplo es aburradas vale por cierto le damos una copia de highland forest que cuenta como como montaña y como bosque para que te lo puedas buscar independientemente con como tierra básica cosa como tipo de tierra básica y además es tierra nevada al igual que todas las demás por si lo estáis planteando es porque llevamos una copia de script he visto versiones que llevan cuatro script y he visto versiones que no llevan script el script se lleva pues como removal removal súper eficiente por un maná rojo instantáneo hace tanto daño como permanentes nevados controles por eso llamó las tierras nevadas las versiones que no llevan script no llevan tierras nevadas porque te pueden perjudicar aunque sea mínimamente te puede perjudicar que sean nevadas simplemente por un termocast por ejemplo que si la tierra es nevada ganas una vida bueno el caso es que me falta por comentaros de todo este mazo que por cierto como digo debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo el crimson fleet commodore vale otra carta que dice te conviertes en el monarca vale por cuatro de manada 5 2 arroya cuando entra en juego te conviertes en el monarca y otra vez que es eso de ser el monarca a google a googlear monarca mtg vale pues el monarca es que el jugador que es el monarca se puede ganar ser el monarca porque una habilidad lo diga o como antes porque una criatura te haga daño de combate el jugador que es el monarca al final del turno roba una carta de acuerdo entonces el crimson fleet commodore si sobrevive hasta el final de tu propio turno cuando lo juegas ya te da una carta extra y creo que por cuatro un cinco dos arroya de hecho yo llevaría más copias de esto incluso porque me encanta esta carta no entonces el ser el monarca funciona parecido a ganar la iniciativa de hecho son dos casi lo mismo en la iniciativa funciona de una manera muy similar solo que lo que haces es adentrarte en la mazmorra al principio de tu turno o cuando ganas la iniciativa y esto en una mazmorra especial que luego veremos y esto lo que hace es al final del turno si eres el monarca robas carta pero la forma de convertirte en monarca o ganar la iniciativa el rival sería haciéndote daño de combate con una criatura vale bueno de banquillo por cierto que no lo he comentado tenemos cómo está el formato de pauper bueno si lo podéis ver aquí a la izquierda me he copiado los mazos principales del formato los 10 15 20 mazos principales del formato así que os podéis hacer una idea que hay hay goblins vale mazos agresivos de criaturas rápidas hay varios de ellos entonces tenemos breed weapon dos puntos de daño a cada criatura que no sea dragón es cierto que te matas tus criaturas pequeñas vale pero es necesario para frenar esos mazos de goblins o burn también lleva criaturas pequeñitas o boggles o bueno el mazo que sea no bien qué más hay hay también mazos reanimator reaniman criaturas grandes del cementerio pues ya está reliquio progenitus la reliquia del progenitor o sea más en español bueno no sé reliquio progenitus uno de los mejores anticemeteros pensad que este formato es sólo comunes a bueno por cierto no lo he dicho antes al principio son sólo comunes de cualquier colección es decir es como una especie de vintage es como una especie de tipo 1 el formato en el cual se pueden jugar cartas de todas las colecciones de la historia del juego pero pauper tiene la particularidad de que solamente puede jugar comunes así que no va a haber black lotus ni moxes ni ancestral record ni cosas del estilo luego qué más hay hay muchos mazos de artefactos hay affinity de hecho así que llevamos cosas contra affinity contra artefactos y también contra encantamientos picture poison que hace sacrificar vale luego tenemos digleimer que lo baraja en el mazo del oponente el control del mazo del controlador mejor dicho por tanto se salta las indestructibilidades y hay bastantes indestructibilidades en los artefactos y luego que tenemos también hay mazos de burn agresivos puros y mazos de tormenta de storm así que ganan haciendo daño vale así que llamamos weather the storm que tiene tormenta entonces si el rival hace storm y hace un storm de 10 10 hechizos que ha jugado y te hace mogollón de daño con esos hechizos que ha jugado tú ganas tres vidas por cada hechizo que se ha jugado brevemente por tanto ganas más vidas de las que él te quita así que weather the storm es para frenar ese tipo de mazos por cierto tenemos un casting to the fire que es para matar criaturas pequeñitas que aguanten uno hay por cierto mazos por ahí de hadas y de y ko gates ko gates vale que es como un mazo de criaturas pequeñas voladoras 1 1 y tal bueno casting to the fire vale como hace un punto de año a dos criaturas o exiliar de factos pues es bueno contra affinity es bueno contra mazos de criaturas pequeñas etcétera etcétera eso es un poco el banquillo que llevamos yo creo que ya me he enrollado bastante vamos a probar un a probar un poquito el mazo bodies only no nos dejan pero aquí si nos dejan meternos por cierto tenéis aquí en el canal un par de vídeos que subí hace cosa de un mes o mes y medio explicando el funcionamiento básico de magic online como crear tu primera cuenta ese tipo de cosas no vamos a mostrar aquí el preview plane salimos nosotros bueno te deja elegir si ganas la tirada y guau una sola tierra me la voy a quedar porque con esta sola tierra aunque no la segunda tierra es fijaos son casi todo aceleradores de maná y dos hechizos buenos el termocast y el avenging hunter si robamos tierra estupendo si no robamos tierra no pasa nada porque entre árbol el utopia sprawl wild growth podemos hacer muchas cosas de hecho esto nos da el mana rojo vale y esto nos da más mana todavía no si robamos bosque habremos triunfado porque podremos hacer una auténtica salida loquísima no a ver si podemos ver el avenging hunter en acción podemos jugarlo y vemos la mazmorra para que la veáis tranquilamente todo eso bueno me he puesto aquí el panel en la derecha se ve todo bien se ve todo bien correcto yo creo que es la mejor forma si quito el panel de en medio se vería el listado del mazo no sé magic online ojalá ojalá hiciesen un un arreglo al magic online y un arreglo visual no sea que cogiesen porque no el motor gráfico de magic arena vale y o algo parecido no o al menos que copiasen el aspecto visual porque es un poco desastre el panel yo creo que hay que tenerlo delante para ver el texto de las cartas bueno otra historia es el tema del idioma no vale fiafia oye con este jugador ya he jugado no a ver no he jugado muchas partidas pero las pocas partidas que he jugado magic online de pauper he jugado con fiafia un par de veces creo si a ver el juego el mazo este cinco o seis veces pues un par de días ha sido contra fiafia de los mazos de pauper que he estado probando he probado varios mazos es el que más me ha gustado me está gustando bastante este mazo no sé por qué porque combina diferentes estrategias me gusta tener diferentes salidas la parte peta tierras la parte de rampeo hechizos muy poderosos me parece que son muy poderosos estos estas criaturas de coste alto del mazo y fiafia yo no sé si es el jugador que siempre me hace esperar puede que bueno puede no o sea es obvio que me hace esperar porque me está haciendo esperar pero bueno me viene bien porque si os explico un poco la idea del mazo os animo a que juguéis magic online vale si alguno quiere jugar magic online que me escriba un correo electrónico a magic blog tk arroba gmail punto com pidiéndome unos player points y se los envío porque tengo unos poquitos que me han dado para regalar a la comunidad y ya son para sorteos o para cosas del estilo pero como sé que muy poquita gente está viendo el vídeo ya a estas alturas sobre todo en este momento de pausa que no estamos jugando no porque la gente solo salta hacia adelante no entonces como sé que muy poquitos me estáis oyendo y viendo en este momento todo el que me escriba en todo hasta que se me acaben vale pero seguramente sean suficientes todo el que me escriba hasta que se me acaben al correo electrónico que os acabo de decir a mi correo electrónico principal magic blog tk arroba gmail punto com de hecho yo creo que nos vamos a rendir y vamos a vamos a vamos a jugar otra partida porque yo creo que este este rival ni está vamos a abandonar y jugamos yo creo que no sé si me lo ha hecho ya otra vez este este jugador no te deja rendirte de la ronda completa bueno el caso sigo hablando entonces a lo mejor tengo no no voy a cortar esto porque así hablamos un poquito aquí está con sit match vale ya está ahí está entramos con no fui hacia otra vez no es el mismo porque está creando partida si luego no juega vamos a crear nosotros la partida y listo no no hay problema bueno vamos a ver si podemos jugar sale el rival vamos a ver qué mano nos dan y jugamos contra just john no es fia fia podemos estar tranquilos y el rival está decidiendo si sale o no sale vale porque ha ganado la tirada de dado he dicho que sale a él aunque no lo sabía con certeza normalmente se suele elegir salir vale manos sin tierras así que tenemos que hacer mulligan claramente y bueno dos tierras no está mal dos tierras y utopia sprawl creo que nos la vamos a quedar la pregunta es si salir con tierra girada o con tierra enderezada tenemos doble januar visionary muvonli muvonbuli acid moss yo creo que quitarme un januar visionary porque el resto de cartas las quiero y vamos a salir con el bosque lógicamente porque si robamos una tierra enderezada podemos por el januar visionary de segundo turno y eso es bastante bueno vale acabo de cambiar totalmente idea bosque árbol elf que nos permite enderezar tierra y si robamos tierra enderezada podemos hacer utopia sprawl sobre esa tierra y el januar visionary incluso en el siguiente turno vale eso sería bastante bueno y luego esto de tercer turno es un poco el sueño de the dream si no nos mata el árbol elf que a ver puede que nos lo mate es una verde negra lleva mana negro lleva anti criaturas vamos a ver vale el satir wayfinder una carta de tierras por cierto las dos cartas que nos ha jugado hasta ahora son cartas de tierras generos end que nosotros también la jugamos hemos visto que a su cementerio ha ido un mayor triton y triton anda lo de triton eso es como yo suelo llamar a los tritons baringa bosque está en trajirada luego más adelante pero bueno es lo que hay vamos a ponerle utopia sprawl aquí y podemos romperle tierra vamos a pedir mana rojo para tenerlo vale sacamos no sé si jugar el januar visionary o el muon bully acid moss yo creo que va a ser mejor tienes que clicar aquí vale el mana que sale de puentes que no son tierras se queda aquí a la izquierda y hay que clicar sobre él vale y nos sobra un mana que bueno nos lo quemamos menos mal que ya no se pierden vidas vale porque he jugado el januar visionary en lugar del muon bully acid moss muy sencillo es cierto que le habría dolido romper una tierra pero quizás no tanto porque es un mazo de tierra es el suyo entonces ya se ha buscado tierra con esto se ha buscado tierra con lo otro se tiene muchas tierras creo que es mucho más inteligente se cicla otro troll de estos el negro que busca pantanos creo que es mucho mejor hacer esto en el tercer turno esto puede ser que el rival se rinda cuando lo vea de tercer turno si sale algo bueno con él no cuánto mana tenemos tenemos 4 vale al enderezarlo si no nos mata el árbol elf vale si no te mata el árbol elf pues hace lo que ya te dé la gana y ha jugado un es un mazo de cementerio es un animator vamos y aquí tiene el lollet giant que es muy tocho tan tocho como esto tenemos 2 y 2 4 y 1 5 y 1 6 tierra de turno 7 vale el mana justo para hacerlo de tercer turno no jugamos tierra girada lógicamente para que nos llegue cascada termocast vale perfecto termocast nos ha salido con la cascada le vamos a romper una tierra cuál de ellas la verde o la negra la verde o las negras la verde solo que tiene un mana verde se buscó mana negro antes y con el mana negro con el generous end se buscó el bosque no entonces a lo mejor no tiene mana verde 6 5 alcance no ha sido la mejor jugada posible la mejor jugada posible habría sido que hubiésemos encadenado con el boarding party que a su vez hubiese encadenado con otra cosa pero mira tampoco tampoco me voy a quejar le hemos roto una tierra y la vamos a romper otra ahora uuuh ojo espérate que nos ha salido otro antes de atacar vamos a ver que que sacamos por aquí pum por 7 directo y nos ha salido uuuh el crimson fleet commodore que lo jugamos gratis gracias a la vida de cascada y nos convierte en los monarcas incluso aunque él consiguiese reanimar algo ya con el pedazo de mesa que tenemos veis somos los monarcas y te ponen esa ficha de monarca vale click derecho y te salen las opciones y si estás en la fase de ataque te sale la opción de atacar con todo vale yo creo que se debería rendir no porque o sea le está atacando un 6 5 alcance arroya pero es que tenemos otro y un 5 2 arroya en mesa o sea el siguiente turno representamos daño letal ¿no? ¿me he robado esto? espérate ¿cuándo hemos robado esto? ¿en qué momento he robado la youtube? porque la habría puesto sobre el bosque que tenemos para tener todavía más mana y el rival se rinde vale sabemos que nos enfrentamos vaya partidaza vaya paliza a un mazo de cementerio por tanto las dos reliquias del relico progenitus vamos a decir para adentro los de tierra son buenos a ver voy a quitarme las cartas de coste más alto una de cada estas dos vale y me vale 60 cartas en el mazo vale perfecto y no tenemos nada más contra cementerios no creo que merezca la pena ninguna otra carta de las que tenemos por aquí criaturas con volar no me he fijado no conozco bien el mazo que está jugando el oponente pero bueno supongo que no tendrá muchas criaturas con volar sabemos que lleva el lolet giant a ver podríamos buscarlo podríamos ir aquí y ver cómo es la reanimator o cómo son en general las reanimator por color reanimator ¿qué criaturas llevan? lleva el lolet giant 6-5 llevan ahí lleva todos los que se ciclan vale para reanimarlos un mazo que estuve observando mirando y es que yo no conocía a pauper entonces no sabía que era bueno el mazo pero sí sí que es bueno se nos ha rendido vale vamos a ver qué pasaría en esta partida nosotros salimos hay que salir por cierto os lo explico de bosque árbol elf y en el segundo turno a la tierra que dejas enderezada le pones la utopia sprawl y podríamos jugar el jaguar visionary de segundo turno y de tercer turno ya podríamos jugar el boarding party perfectamente con todo lo que tenemos eso siempre y cuando no te mate el árbol elf ¿no? jugamos otra bueno vamos a jugar otra partida más que aquí parece que es complicado encontrar partidas en en partida casual en pauper en magic online venga salimos nosotros yes queremos salir y mano con cero tierras por tanto tenemos mulligan no pasa nada segunda mano bosque montaña utopia sprawl utopia sprawl vale y los pinos no tenemos peta tierras pero tenemos un pequeño removal la aceleración y los pinos nos la vamos a quedar y nos tenemos que quitar una de las cartas claro ¿cuál de las cartas sería más inteligente quitarse? yo creo que el scred sin saber lo que juega el rival podría ser un error quedarse quedarse en mano con una anticriaturas si no lleva criaturas sería estúpido entonces vamos a apostar por acelerarnos mana verde ¿vale? porque ya tenemos un mana rojo en mesa el mazo necesita dobles verdes pero no necesita dobles rojos así que con la montaña que tenemos en mano es suficiente para todo y el rival sale con black dragon gate que da mana negro ¿vale? y nos sale el generous end creo que buscaremos bosque posiblemente con ese generous end vamos a poner la utopia sprawl sobre sí misma ¿vale? nos ha dado dos de mana vamos a seguir nombrando mana verde y el mana sobrante no hace falta que lo usemos no le voy a dar al rival la información de que tenemos el generous end lo haremos al final de su turno con la montaña que nos sobra ya está por cierto siguiente turno va a estar bien porque es tercer turno avenging hunter cuarto turno boarding party ciclo el generous end para garantizarme poder jugar estas dos cartas sin problemas cita del gate ¿cómo era esta? eliges un color y además está blanco ¿vale? bien y este es blanco y negro y esta es blanco y negro entiendo también no, verde verde, blanco, negro ¿vale? por parte del oponente de momento son los tres colores que hemos visto con las dos tierras que ha jugado vale ciclamos el generous end en busca de un bosque tenemos por cierto tres y uno cuatro necesitamos tierra enderezada no podemos buscar el highland forest ¿vale? nos robamos el scred o sea magic quiere vernos sufrir avenging hunter con lo cual ganamos la iniciativa nos adentramos en la mazmorra esa mazmorra que ya hemos visto antes ahí está el funcionamiento del concepto de iniciativa y la mazmorra te deja elegir bueno, te deja elegir la primera sala de la mazmorra secret entrance la entrada secreta te obliga a buscar una tierra básica revelarla y ponerla en tu mano y luego al principio de cada mantenimiento el jugador que tenga la iniciativa se adentra en la mazmorra o cada vez que ganes la iniciativa te adentras en la mazmorra como ya vimos antes ¿no? bien si queréis pausar el vídeo para leer más tranquilamente los textos leedlos ya digo que yo tuve que googlear esto porque no sabía lo que era cuando vi el mazo por primera vez ¿no? ¿qué es esto? 3, 2 ah, más 1, más 1 cuando gana vidas vale, ya sabemos a qué nos enfrentamos a un mazo de ganar vidas vale podemos elegir o forge o lost well yo creo que voy a elegir forge dos contadores más 1, más 1 sobre mi bicha para que sea gigante ¿sabéis qué es lo que pasa? hay que clicar sobre la habilidad y sobre la criatura tenemos mana suficiente por cierto para hacer el boarding party y además matarle el celestial unicorn y es lo que vamos a hacer tierra de turno tenemos dos espérate ¿he contado bien? sí, ¿no? dos y tres cinco ah, no, no no nos llega para hacer scratch sobre esto voy a correr el riesgo creo que es mejor meter otro pinardo en mesa y no hacemos el scratch de este turno dejo vivo el unicorn espero no arrepentirme porque si el rival se pone a ganar vidas como un loco a continuación no sé en wild growth con la cascada un poco meh pero bueno entre un nos puede bloquear aquí si nos bloquea no me importa seguimos pegando de siete con el otro o sea que y además así si nos bloquea él no va a ganar la iniciativa o sea yo lo que quiero es que esto no esté molestando tampoco para bloquear al siguiente turno no bloquea siete y seis trece bajas a siete celestial unicorn ¿vale? entendemos que es un mazo de ganar vidas con verde con negro o sea al llevar negro llevar anticriaturas nos puede matar alguna de estas al llevar verde y blanco tiene muchas formas de ganar vidas entiendo ¿no? con esto crea fichas de tesoro girando un girando esto y además una puerta un portal perdón que no tenga protección contra monocolor esta carta es muy buena en este formato porque la mayoría de las cartas son monocolores y esto protección contra monocolor quiere decir que no puede mejor dicho que todo el daño recibido por fuentes monocolores de un solo color quiere decir se reduce a cero gana la iniciativa al oponente que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades monocolores y que no puede ser bloqueado por criaturas monocolores o sea básicamente en formato pauper aunque por 4 solamente es un 2-3 es una criatura súper molesta ¿vale? 4 y 3-7 y creo que voy a repetir no vamos a hacer scred sobre su unicornio me da igual su unicornio vamos a jugar otra vez la captura con cascada a ver que sale yo creo que esta partida la tenemos en el bolsillo pum se rinde vale vaya primera partida vale entonces es una blanca negra de ganar vidas con poco hemos visto poco hemos visto realmente ojalá volase el bicho ese pero no volaba ¿verdad? el 2-3 ese protección contra monocolor no veo ni una sola carta de mi banquillo que nos sirva porque no hemos visto que tenga ni artefactos ni encantamientos ni criaturas voladoras ni criaturas pequeñas o artefactos criaturas pequeñas tampoco artefactos encantamientos no hemos visto no nos importa ganar vidas a nosotros y cementerio parece que tampoco tenía sinergia pues nada no banquillemos nada no conocía el mazo no conocía no sabía que había una blanca negra de ganar vidas en el formato vale aquí tenemos nuestro panel de acuerdo sale el rival ahora o elige salir al menos hicimos mulligan bueno si nos mata el árbol elf la mano es muy lenta pero si no nos lo mata y podemos hacer esto esto de tercer turno y esto de cuarto y quinto solo guarden vale ojo esto es otra historia tienes que salir siempre con el árbol elf vale porque te permite hacer utopia sprawl de segundo turno tirar la tierra enderezarla con el árbol elf y sacar todavía más maná no me importa mucho el soul guarden pero viendo que lleva soul guarden tenemos que meternos en la tercera partida que posiblemente haya tercera partida tendremos que meternos removals para matar esta cosa no podemos permitirlo yo creo bueno no es un emparejamiento fácil yo creo ahora que lo estoy viendo y eso ataca vale nosotros le vamos a romper esta tierra tierra enderezada mana verde por aquí utopia sprawl sobre la tierra enderezada de la cual sacamos tenemos mana rojo por cierto importante que no tenemos sacamos verde rojo la enderezamos tenemos por tanto 4 de mana ni más ni menos y le rompemos la tierra blanca negra o sea la salida al final sí que ha sido buena es que esto es muy absurdo realmente este mazo es el mazo que mayor turboaceleración de mana tiene vamos a pedir rojo verde entra girada así que la ponemos elegimos esta siempre vale con el mumbuli acid moss siempre elegimos esta y como digo este es yo creo que por lo que he visto hasta ahora es el mazo que tiene más turboaceleración para hacer burradas de segundo fijaos en el segundo turno hemos tenido 4 de mana y en el tercer turno puedes llegar a 7 de mana en este mazo y eso es absurdo eso no lo puede hacer en ningún otro mazo de pauper es cierto que es un all in apuestas demasiado fuerte por hacer estas fugadas y que no siempre tienen por qué salir bien pero bueno vamos a jugar bosque vamos a poner wild growth aquí vale por tanto tenemos 6 y 2 8 no nos llega para hacer doble hechizo creo que no es buena idea hacer avenging hunter por el tema de iniciativa que podría robarnosla el oponente quizás hacer el move only acid moss tampoco es tontería romperle otro maná frenarlo quiero decir nada pero yo creo que lo que vamos a hacer es press de aquí lo enderezamos vamos a jugar el generous end para tener esa presencia esa presencia en mesa vale simplemente para tener la presencia en mesa él sigue ganando vidas y podría ocurrir si robamos tierra que el siguiente turno tuviésemos 9 de maná suficiente para jugar los dos hechizos vale 5 cartas en mano tendríamos que haberle roto tierra mira no el turno siguiente es el turno en el que vamos a romper esa tierra y ya empezamos a cobrar mucha ventaja de partir de aquí vale me da miedo porque se nos va de las manos su turprest no lo conozco ah vale es parecido gana vidas hace perder vidas vamos a ganar 3 vidas nosotros con la ficha de comida para eso es para nada más y le rompemos esta tierra y quizás se haya hay que robar tierra me gustaría robar tierra no me robo tierra pero metemos otro no no es que hay que jugar esto hay que romper la tierra yo creo lo que si nos interesa es conservar vivo el árbol elf ya atacamos de 5 vale y yo creo que hay que romper la tierra para que no empiece a jugar los hechizos de coste 3 y coste 4 y además así también ya lo frustramos bastante aquí al oponente buscamos otra tierra eso sí nosotros ya el siguiente turno sí que vamos a tener 9 de mana que tampoco nos sirve para hacer doble hechizo pero bueno ahí está y obviamente no vamos a ciclar de generos end vamos a seguir metiendo presión con nuestras criaturas gigantes vuelve a jugar tierra en este caso es la basilisk gate paga 2 la gira y da más x más x donde x es el número de portales que controla echo in decay vale nos mata el árbol elf que lo necesitábamos la verdad para poder jugar nuestros hechizos caros pero mira ya tenemos 3 y 3 6 y unos 7 de mana en mesa ya podemos jugar cualquiera de los hechizos que tenemos en el mazo el peligro es jugar el avenging hunter teniendo criaturas con las cuales nos puede robar la iniciativa pero bueno ahora veremos que hacemos januar visionary 3 y 3 6 y unos 7 si robásemos tierra con el januar visionary podríamos jugar además el avenging hunter voy a atacar primero cometemos pino y seguimos metiendo presión voy a jugar el januar visionary yo creo porque si robamos peta tierra si le rompemos una tierra blanca o negra que si robemos lo que robemos va a estar bien yo creo el aquí gana un par de vidas ah no gana una vida y yo pierdo una vida vale robamos árbol elf tampoco está mal el cual jugamos de modo que el siguiente turno volvemos a estar casi cerca de poder hacer esto o algo similar bueno no está mal él gana vidas cada vez que metemos criaturas en juego de acuerdo gana dos vidas de hecho pero bueno siguiente turno tenemos 6 y 3 9 y 1 10 de mana y 1 11 tenemos 11 el ya no ataca por cierto que tenemos un 2-2 y nos da turno a ver si nos da turno vale pues entonces aquí viene la que estábamos esperando todo el rato vale genial vamos a ello 3 enderezamos y 3-6 y 1-7 anoit altisaur con cascada vamos a ver que sacamos con la cascada que son cartas que se exilian del top termokarst vale le rompemos llanura tendremos que abrir otro pantano quizás no yo creo que llanura porque sus criaturas son blancas sus anticriaturas son negros pero no me importan tanto sus anticriaturas como sus criaturas pero al final se pueden hacer muy grandes ganando muchas vidas y eso nos puede ir un poco de las manos la partida vale entonces que tenemos tenemos 2 y 1-3 de maná y 1-4 adicionales no nos llega para jugar el avenging hunter ni nada así que nada atacamos clic derecho attack with all creatures atacamos con las dos tenemos un bloqueador no me importa tampoco que ataque si quiere atacar y nada siguiente turno pues algo parecido si robamos a ver no maná tenemos suficiente 3 y 3-6 7 y 3-10 y 1-11 para hacer este doble hechizo pero creo que era mejor el dinosaurio vale otra vez tierra girada por su parte igual lo hemos fundido a petatierras y eso se ha notado mucho le queda no de vida somos letales yo creo que somos letales quizás no tendría que haber atacado con el arborel porque a lo mejor tiene una antiquilaturas ahora me mata el 6-5 y ya no estaríamos tan cerca vale tiene que hacer dos bloqueos malos porque este tiene arrollar no vale para nada le habría salido mejor bloquear al visionario de hecho se queda con un punto de vida y nosotros jugamos este y bueno nos hemos llevado la partida vale bien bueno no está mal este mazo me está dando mucha confianza creo que es un mazo muy muy potente depende un poco de la suerte esa es la pega que tiene este mazo depende un poquito de la suerte necesitas suerte para que entramos en la mazmorra o sea que buscamos tierra base y que la ponemos en juego girada depende un poquito de la suerte por el tema ah no lo pone en la mano perdón depende un poquito de la suerte por el tema del primer turno básicamente que no tengas que hacer mulligan lleva solo 18 tierras que son pocas y tener esa aceleración esa potencia poder jugar esos hechizos grandes pronto que el rival no te mate el primer arbol elf depende mucho del arbol elf también es cierto es como digo es un mazo un poquito de suerte no me gusta jugar mazos que requieran un poquito de suerte pero es que me gusta mucho la estrategia como os he comentado antes así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!